Igualmente hubo emoción, hubo calidad, hubo errores Gilberto, hubo un arbitraje bueno a secas. ¿Cómo estás Gil? Buenas noches, otra vez. Sí, igualmente Gustavo, allá a la vez a todos los compañeros del TBC. Sí, creo que en general, lo comentábamos durante la transmisión, creo que hubo un arbitraje bien, bueno, en términos generales. Creo que no influyó, no hubo decisiones que fueran directamente al marcador, que perjudicaran a tal o cual equipo en las circunstancias. Y eso creo que habla bien, hoy necesitamos de este tipo de arbitrajes que no sean influyentes. Aquí vamos a ver los goles, en ningún momento son errores de los defensores. Muy bien el árbitro Fernando Guerrero llega en estas oportunidades y creo que comparto con ustedes que se ha vivido una muy buena final. No sé por qué dicen que si revive la Copa MX, que estaba muerta o andaba de parranda. Ahora, pues más o menos, más o menos, después de lo vivido con Cruzul y Atlanta, andaba de parranda, ¿no? Andaba de parranda, puede ser que sí, pero bueno, no pidamos peras al olmo. Así es que creo que hoy dos equipos y un Atlas, ¿no?, que se repone después de un 2 por 0. Parecía aquí, estando en el palco de transmisiones, muy cabizbajo, con la cara hacia abajo de los atlistas. Pero poco a poco fueron teniendo esa entereza, esa grandeza. Empezaron a enchufar, a tener la pelota y fueron cada vez mejores el equipo atlista. Hasta llegar al 2 por 2 y vemos estas jugadas, ¿no? Que esto cambia ahí en 10 minutos el partido. Sí, digo hasta... Perdón, Gustavo, un saludo para ti y para toda la mesa. Digo, hasta este momento, hasta este penal, hasta esta expulsión de Morales, del jugador de Morelia, el partido estaba para un solo lado, que era para el equipo de Morelia, ¿no? Aquí cambia completamente el 2 a 1, modifica, se modifica el parado táctico. Y aquí la expulsión. Y aquí la expulsión también de Bravo, ¿no? Es una entrada... Es que es hora, ¿no? Sí, es una entrada... Con el deseo, con las ganas. Con las ganas, sí. Imprudente, como dijimos nosotros, imprudente, pero bueno. Y después este pase extraordinario. Golazo de Bozzo. Repsol lo ve muy bien. Filtra un pase a espalda de los defensores. Y Bozzo termina definiendo muy bien ante la salida de Vilar, ¿no? Hasta este momento el partido estaba entretenido, bien jugado por los dos equipos, con mucha propiedad, con mucha inteligencia, por parte de la gente de Atlas, digo yo, que era el rival más débil en esta final. Sí, me vas a preguntar algo, Beto. Yo sí me voy a preguntar acerca de esa jugada clave. En el momento lo de Omar Bravo. Lo de Omar Bravo. ¿Qué es para ti, Gilberto? ¿Qué es para ti? Porque para mí... ¿La jugada donde lo expulsan? Sí. Ah, bueno. Cuando recibe la... A ver, hay que recordar que Omar Bravo, en la primera acción, cuando lo amonestan, Beto, él no tenía vela en el entierro. Él va a ir a... Va a protestarle a Fernando Guerrero malamente, porque la bronca era con otro jugador atlista, y lo salen amonestando, porque sí va y le comete... Le da una regañada fenomenal a Fernando. Después él... Y en la segunda jugada, es una... Para mí es una entrada temeraria, que va con muchísima fuerza, a la pelota tal vez, si tú quieres, pero no es la manera de ir. Nunca juega el esférico, le pega un poquito más abajo de la rodilla, y para mí sí es segunda amarilla. Creo que Omar Bravo sabía perfectamente lo que había sido. Tan sabía que se levanta y empieza a correr hacia afuera. Aquí estábamos, enfrentito, donde sale la jugada, y sale del terreno de juego sabiéndose... Pero las pitales no se pitan diferente. Pero a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es que la pita es diferente, y una cosa es que dejes pasar este tipo de agresiones. O sea, no puedes dejar de pasar este tipo de patadas. Ahí es error a Omar Bravo. Digo, si lo queremos disculpar, lo disculpamos, no hay ningún problema. Y las pitales se pitan diferentes. Pero aquí, creo que Omar Bravo se equivoca en ir con... Y aquí lo platicábamos con Lalo Vacas, aquí está Lalo, que tal vez el ímpetu, las ganas, la entrega, el 2x1 como iban, eso le lleva a hacer una patada, para mí temeraria, con una fuerza un poquito más de lo normal, por eso se llama temeraria, y por eso la tarjeta amarilla. Y que uno conoce a Omar Bravo, y que no es un jugador malintencionado. O sea, va a una jugada fuerte, queriendo ganar un balón que estaba dividido, y definitivamente se lleva la pierna de un rival, y por supuesto que es la segunda amarilla, y él, como tú decías, lo sabe, lo sabe Omar, que él solo, antes de que le saquen las rojas, ya sale caminando al túnel. Es correcto. Bueno, señores, nosotros... Buenas noches, nos estaremos viendo mañana, se termina el tiempo del satélite, ya nos estaremos viendo mañana para seguir aquí, nosotros analizando lo que fue el partido. Muy buena transmisión, gracias. Nos vemos, señores, buenas noches. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, buen regreso. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestros compañeros allá en Morelia, la verdad es que yo coincido con Gilberto, pero...